En sociedad de manera pacífica y equitativa. Dos palabras relacionadas con la responsabilidad son el respeto, el compromiso, la libertad y la confianza. ¿Tú eres responsable? Sí. ¿Te realizas tus tareas en el compañero colegio sin que haya que recordártelas en todo mundo? Si puedes centrar tu atención en tareas complicadas, si desanimarte o frustrarte. Si no echas la culpa a los demás cuando te equivocas. Si puedes funcionar lo que haces. Si puedes jugar y trabajar a solas sin angustias. Si trabajas teniendo en cuenta las opiniones de los otros. Si respetas y reconoces los límites y normas en la escuela. Si necesitas, si necesitas, si reconoces los límites y normas en los cuantos. con los padres y profesores sin discusiones y noticias. Si llevas a cabo lo que dices, ¿qué vas a hacer? Ahora vamos a disfrutar de la magia de la música con una canción sobre las tres cosas de los días. Gracias por ver el video. 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 Quiero ser responsable y despertosa con mis hermanos. Quiero ser responsable y despertosa con mis hermanos.